Muy bien, esa es la estrategia en Medellín. Ahora, en el resto del departamento, más de 6.000 uniformados vigilarán los corredores viales de Antioquia, principalmente en el suroeste, nordeste y bajo Cauca. Se espera que unos 500.000 vehículos se movilicen por todo el departamento durante los días santos. Cerca de 5.000 hombres de la Policía Nacional brindarán seguridad a los viajeros. Realizarán además pausas activas con los conductores para evitar accidentes de tránsito. Preveemos alrededor de unos 500.000 vehículos aproximadamente moviéndose por los seis ejes viales, los cuales van a estar cubiertos con 20 cuadrantes viales de la seccional de tránsito y transporte que van a estar dedicados al tema de prevención. El Ejército Nacional también dispuso de 1.800 soldados. Van a estar en 35 puestos de control. Esos puestos de control lo que buscan es proteger a la población civil, acompañarlos. También se contará con un puesto de mando unificado con la Agencia Nacional de Seguridad para monitorear en tiempo real el estado de las vías. Va a ayudar a contribuir mucho a que bajemos los índices de siniestralidad que tuvimos el año inmediatamente anterior. De esos 29 casos del año anterior, queremos que se bajaran a cero. Además, se hizo entrega de 12 motocicletas de la Policía Nacional a igual número de municipios de Antioquia para reforzar la seguridad.